Para este miércoles 25 de mayo, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, seccional San Gil, invita a todos los comerciantes de la región y de la provincia de Guanentá a participar de la visita que hará la Superintendencia de Industria y Comercio con la Ruta del Consumidor. Esta es una ruta que ellos están haciendo ya desde años anteriores por todo el país, donde quieren llegar con temas de los deberes, derechos que tienen los consumidores. También van a tratar temas de registro de marcas, de patentes, derechos de autor. Va a ser el 25 en el horario de 9 a 12 en el Auditorio Mayor acá de la Cámara de Comercio. De igual forma, en el municipio de San Gil se dispondrá una unidad móvil única para la provincia. Esto es a partir del 25 de mayo hasta el 27 de mayo y estará en el Parque Principal a Libertad. Su horario de atención será desde las 9 de la mañana hasta el mediodía y en la jornada de la tarde de 2 pm hasta las 4. Donde van a estar atendiendo todas las solicitudes, quejas que se tengan en estos momentos de pronto de algún servicio o de algún producto que no haya satisfecho los requerimientos. Y también todo el trámite de registro de marcas, de patentes y derechos de autor. Entonces, todo esto lo van a estar atendiendo en la unidad móvil los días 25, 26 y 27 de mayo. Y pues igualmente se hace la invitación a todos los comerciantes y a toda la comunidad en general de los municipios de la provincia de Guanenta para que se acerquen acá a San Gil. Van a estar en el socorro... Corro las...